¿Qué es la cuenta de ahorro? Aquí está Acodjar, tiene sucursales en todos estos municipios y servicios que pueden ayudarle a usted realmente a crear oportunidades. Acodjar tiene 50 años de presencia en el país. Y estamos hablando de Techo, de este esfuerzo por ir cerrándole la brecha a la vida sin un hogar. Pero como ya lo dicen nuestros invitados, se trata de ir mucho más allá de solo tener un buen Techo. Pero empezando por eso, para países como los nuestros es importante, es vital tener un buen lugar donde resguardar la familia. Y es el trabajo que hace Techo. Nuevamente, bienvenidos. Un gusto tenerlos en el programa y conocer de este esfuerzo que entiendo también lo están compartiendo en esta semana de responsabilidad social empresarial que realiza Fundemás. Ustedes hablan de desarrollo para la comunidad más allá del Techo. ¿Cómo se logra eso? Bueno, lo primero es lograr algo que hoy día le hace tanta falta a la sociedad, que es construir una relación de confianza con las personas que viven en esas comunidades. Nosotros llegamos a una comunidad y buscamos conocerla, buscamos entender bien cuáles son sus primeras necesidades. Aparece, obviamente, dentro de esas primeras necesidades, el mejorar su hábitat, ¿no es cierto? Una vivienda un poco más digna. Pero también aparecen otras necesidades. Y ahí empezamos a trabajar entonces con ellos, de manera de que ellos mismos se organicen como comunidad y vayan tomando decisiones de cómo emprender ese camino, de mejorar sus condiciones de vida y buscar una salida a la situación de pobreza en que ellos viven. ¿Cómo ha visto, Ignacio, la realidad desde esa perspectiva en El Salvador? Bueno, El Salvador no es muy distinto, digamos, de lo que pasa en el resto de Latinoamérica. Tenemos una situación de pobreza que a nosotros nos llama con urgencia a dedicarnos a eso y poner toda nuestra pasión en poder trabajar con las comunidades porque ahí hay una riqueza tremenda. O sea, son personas que tienen la misma dignidad que cualquier otro y que nosotros mismos, la sociedad de alguna manera, los fue llevando a la situación en la que viven. Ellos no escogieron vivir en esa situación de pobreza. Es la misma sociedad la responsable de esa situación y, por lo tanto, la responsable de sacarlos de esa situación. Y esta es una situación que es común en Latinoamérica, con más o menos intensidad en uno u otro país, en algunos lugares más rurales, en otros más urbanos, pero finalmente es la misma problemática que vivimos en toda Latinoamérica. En Latinoamérica hay más de 100 millones de personas viviendo en situación de pobreza, en asentamientos precarios y esa es nuestra dedicación. Si pudiéramos llamarle a esto el efecto techo, ¿verdad? Después de que intervienen, llegan, se da este soporte, ¿qué efecto se logra en estas comunidades cuando ya hay, por lo menos, un techo para la gente? Bueno, aquí hay varias cosas que son muy relevantes. En un primer paso, yo diría que con una mejoría en la vivienda, hay efectos que son muy relevantes para las comunidades que tienen que ver con la calidad de vida, el sacarlos del piso de barro, ¿no es cierto?, cómo enfrentan las situaciones climáticas más adversas, cómo se vive la privacidad en el hogar, los espacios de reflexión en el hogar, el acercamiento entre los distintos componentes de la familia. Hay muchos efectos en la calidad de vida y eso es en el primer impacto de la vivienda. Ahora, después en la comunidad, cuando la comunidad empieza a organizarse, empieza a haber más vida comunitaria, empiezan a entender que cada uno tiene ciertos talentos que aportarle a la comunidad y empiezan a entender cómo vivir en comunidad, nuevamente hay un efecto importante. Entonces, no solo en la calidad de vida, sino que en las capacidades de esa comunidad va a enfrentar un plan de largo plazo. Finalmente, cuando nosotros logramos, en Chile, logramos entregarle una vivienda definitiva, haciendo uso de los beneficios de la política pública, que entrega subsidios, entonces logramos llevarlo hasta una vivienda definitiva. Pasan cosas tan emocionantes como que esa familia se traslada a su casa y por primera vez un niño de 10 años se atreve a invitar a sus amigos de la escuela a su casa. Y eso es de un impacto tremendo en la vida familiar y en el desarrollo de ese niño. Ese tipo de situaciones son las que empezamos a resolver en este trabajo. En los 15 años, José, aquí en el país hemos visto algunas cosas como esta. ¿Qué es lo que se ha logrado avanzar? Yo creo que se ha logrado avanzar en dos vías. Por una parte, obviamente, yo creo que el resultado más tangible es el trabajo que se hace en estos asentamientos. Nosotros actualmente tenemos trabajo continuo en 23 comunidades a lo largo del país. Trabajo continuo nos referimos a que no solo construimos la vivienda, sino que a nosotros nos funciona como un primer paso, o como un primer paso de confianza o de generación de confianza en estos lugares para poder seguir dándole seguimiento a estos proyectos a través de la mesa de trabajo. La mesa de trabajo para nosotros es la principal instancia de articulación de todos los proyectos que se llevan a cabo en las comunidades y de organización. Literalmente es una mesa, una mesa como que fuera una junta directiva, desde una junta directiva en una empresa hasta una pequeña mesa de discusión en una colonia, por ejemplo, donde uno vive, donde vecinos y voluntarios del Techo se reúnen, hablan sobre las necesidades de la comunidad y establecen una hoja de ruta sobre cómo abordarlas. Nosotros en Techo tenemos diferentes proyectos, un mercado dentro de educación, desarrollo productivo, infraestructura comunitaria, pero también nos gusta mucho o buscamos poder generar redes de contacto, redes de trabajo dentro de estas comunidades, porque primero entendemos que de alguna forma nuestro trabajo tiene limitaciones y que hay algunas necesidades que son más específicas, más técnicas, que requieren que otras organizaciones lleguen a la comunidad, o que hay un involucramiento activo de parte de la municipalidad o de las autoridades dentro del desarrollo de esta comunidad. Yo creo que lo más importante es que estas redes de contacto se hacen, pero los mismos líderes de las comunidades son los que les dan seguimiento. Ellos aprenden a poder identificar sus necesidades, a poder formular proyectos, a poder incluso ir a las municipalidades, usar la ley de acceso a la información, por ejemplo, pedir información sobre cuáles son los planes de trabajo dentro de ese lugar y de alguna forma hacer exigir los derechos que tienen como ciudadanos sobre el hábitat en el que viven y las condiciones de vida en las que viven. Yo creo que ese es, por una parte, el primer impacto de los 15 años de trabajo que hemos tenido y el otro impacto, que creo que es sumamente importante, a veces no es tan tangible, digamos, o no es tan perceptible, es los más de 15 mil jóvenes voluntarios universitarios que han participado en esos trabajos, en estas comunidades. Para nosotros es muy importante, no solo que las familias se involucren en el trabajo, sino que también estos jóvenes puedan conocer esta realidad. En El Salvador hay dos burbujas que son bien grandes. Una es la de las comunidades, en situaciones de pobreza, las familias viviendo en esa situación, y por otra parte son los jóvenes que muchas veces tienen acceso a una educación básica, una educación universitaria, y que necesitan conocer qué es lo que está pasando en la otra mitad de El Salvador, porque más del 40% de las familias viven en esas condiciones. Entonces, estos futuros profesionales, futuros líderes, futuros políticos, futuros funcionarios de gobierno, adquieren un compromiso con estas familias, y ellos también sensibilizan a sus familias, a sus amigos, y eso se crea un gran movimiento, un gran movimiento de solidaridad y sensibilización ante esta situación de pobreza. Aquí analizamos diariamente el tema de pobreza, cómo sacar a la gente de la pobreza, la riqueza, etc., pero no hay nada mejor que verla y trabajar en ella como ustedes lo están haciendo. Si pudieran responder a la pregunta de, bueno, ¿cómo hacemos para sacar a la gente de la pobreza desde el techo? ¿Qué es lo que podría hacerse? Bueno, lo primero diría yo que necesitamos para poder sacar a la gente de esa situación de pobreza es poner el tema como la principal preocupación de la sociedad. Este no es un problema de unos o de otros, es un problema de la sociedad completa, y lo primero y principal entonces es que esta sea la primera preocupación, que sea prioritario en la agenda de la sociedad completa. Tiene que participar en ese proceso el gobierno de turno, el Estado se tiene que hacer cargo de esta situación, la sociedad completa, los empresarios, la sociedad civil y las mismas comunidades, ellos mismos tienen que trabajar por esa situación. Entonces, nosotros vemos que sin esa preocupación de la sociedad como un todo y de poner en primer plano esta preocupación y los planes para salir de la pobreza, entonces es imposible. Habiendo puesto eso en prioridad, entonces el trabajo bien articulado entre el Estado, los empresarios y la sociedad civil es fundamental para lograr programas que sean de larga duración y sustentables en el tiempo para enfrentar. Eso iba a preguntar porque José menciona los voluntarios, Ignacio habla de gobierno, habla de empresa privada, ¿cómo conectan todos a un proyecto como Techo o cómo debería consolidarse hacia el futuro con todos los actores? Bueno, si entendemos que el problema es de todos y podemos mirarlo así, entonces es cuestión de ir articulando cosas, ¿no es cierto? Hoy día nosotros debemos entender que la empresa no es un ente aislado en la sociedad que busca generar rentabilidad económica para sus accionistas solamente. La empresa tiene un rol que cumplir en la sociedad que va mucho más allá de dar trabajo y pagar impuestos. El rol de la empresa hoy día tiene que ver con hacerse cargo de los problemas sociales, de los problemas de la sociedad. Y en ese sentido, entonces, hoy día vemos cómo están apareciendo empresas que están mucho más integradas, ha habido una evolución realmente importante, aparecen las empresas B, las empresas sociales, ¿no es cierto? Y que empiezan a tener una preocupación por hacerse cargo del entorno en el que se desarrollan. Entonces, articulando desde el Estado, la sociedad civil y las empresas, que empiezan a ver ese rol que tienen que cumplir, cómo le devuelven a la sociedad mucho de lo que la sociedad les entrega, entonces podemos abordar la solución de estos temas. Y esa articulación tiene que salir desde una intención, desde un propósito de ir a enfrentar los problemas. El Estado tiene que abrirle las puertas a las empresas privadas para que se hagan cargo de los problemas sociales. Si el Estado entiende que la empresa privada no tiene nada que hacer con los problemas sociales y los problemas sociales solo los resuelve el Estado, no vamos a lograrlo. Lo mismo, si la empresa entiende que es el Estado el que tiene que resolver los problemas sociales y ella no se hace cargo de su rol en la sociedad, tampoco vamos a llegar. Y para llegar necesitamos entender que somos todos parte de la solución. Esto de la vivienda es importantísimo y, como decíamos, es quizás el principio de una mejor calidad de vida. Y cualquiera piensa, eso es dificilísimo porque es muy costoso. Ustedes han demostrado que no se necesita tanto para realmente dignificar a la gente en una vivienda. Este concepto, ¿cómo ha venido avanzando y qué tenemos hoy? Bueno, sin duda que tan costoso no es. O sea, uno de los problemas que diría yo es más doloroso en este tema es mirar cómo tenemos tremendas desigualdades también en nuestros países en Latinoamérica. Y la verdad es que con, yo diría, relativamente poco esfuerzo de quienes más tienen podemos solucionar el problema de muchos de los que menos tienen. Entonces, esto es algo que no es tan costoso y nosotros tenemos programas que van avanzando. O sea, partimos por una vivienda que es transitoria, que le da dignidad a la vida de la familia y que es por un tiempo. Hay que ir trabajando no solo en la mejoría de las condiciones materiales en que vive esa familia, trabajamos también entonces en la educación, en preparar a las personas que viven en esas comunidades para una mejor oportunidad de trabajo. Preparamos a los niños de manera de ir generando valores y generando maneras de convivir, aprender a vivir en comunidad, respetándonos unos a otros, valorando siempre al otro, mirando a las personas y que esa sea la preocupación principal. Y desde ahí, entonces, vamos construyendo un camino de salida. Eso no es tan costoso. Ahora, al final del día, en este mundo en que vivimos, para todos se requiere algo de dinero y, por lo tanto, hay que buscarlo. Pero si hiciéramos un poco de esfuerzo, veríamos que en realidad es fácil ir avanzando. Ignacio, José, muchísimas gracias por el esfuerzo que hacen desde Techo, tanto en toda Latinoamérica como en el país. Muy amables por venir, contarnos esto y motivarnos un poco también, a preocuparnos por los demás y, con un esfuerzo como el de Techo, saber que se puede lograr. Gracias. Bueno, una última motivación. A fines de este mes, 28 y 29 de julio, tenemos nuestra colecta, a donde esperamos que toda la sociedad de El Salvador se involucre en este problema, aportando a nuestra actividad. Estaremos pendientes y, desde ya, abierto el espacio para apoyar esa colecta, para ver más techo en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Vamos al tráfico rapidito y luego terminamos dándole una revisión a lo que nos hace falta ver de las publicaciones de hoy en los periódicos y publicaciones digitales. Ya volvemos. Gracias. Gracias.